Este lunes, después de semanas de incertidumbre sobre si Rodrigo Arias aspiraría un año más a la presidencia de la Asamblea Legislativa o no, la fracción de Liberación Nacional confirmó que acordaron apoyar la reelección de Arias. Me siento realmente honrado y humildemente les puedo decir que ha sido una de las decisiones que más me han impactado la del día de hoy y eso me alegra y a mantener esta unidad, esta fracción me parece que es una de las también de los retos que tenemos a futuro. Según el jefe de Fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, esta decisión se tomó de una manera unánime en una reunión que se llevó a cabo este lunes. Tiene razones de sobra la fracción para poder presentar este nombre. De igual forma y también de manera unánime, la fracción ha escogido a Alejandra Larios como nuestra próxima subjefa de fracción y a este servidor como el próximo jefe de fracción. Además, sobre las aspiraciones de su compañero de fracción, Gilbert Jiménez, por la presidencia del Congreso, esta fue la respuesta de ambos. Yo, naturalmente, pues pongo en estos momentos tal vez la aspiración, si me mantengo firme, yo esperaría que si Rodrigo no tenga los votos, nos indique su oportunidad para nosotros también hacer nuestro trabajo. Pero, ¿cuáles serían las prioridades de Rodrigo Arias si queda electo? Mi compromiso es trabajar por el respeto a la institucionalidad de este país, por el respeto a la legalidad, al Estado de Derecho, por el respeto a la división de poderes. Es como trabajar muy de cerca con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de manera que todos podamos avalar la legislación que este país requiere, que va a tener mucha importancia. Yo quisiera involucrarme mucho en el tema social. Quiero ver si podemos poner a caminar la idea de la pensión básica universal. La votación por el directorio legislativo se llevará a cabo el 1 de mayo de este 2024 y de reelegirse Arias sería la tercera vez consecutiva que ocuparía este puesto.